Bueno, estamos acá con la popular cantante colombiana Carolina Laó. Carolina, ¿cómo te ha recibido con Ericut? Pues tú sabes que a diferencia de todas las otras veces, no mentiras, me ha recibido increíblemente bien, ninguna diferencia, siempre ha sido muy, muy cariñoso el público de con Ericut. Yo te digo que yo tengo que estar muy agradecida en esta vida porque Nueva York, con Ericut, New Jersey, como que toda esta área tiene cierto afecto especial hacia mí y estoy muy contenta, estoy muy contenta porque creo que estoy en un momento de mi carrera donde estoy recogiendo todo lo que he sembrado durante los últimos años y a con Ericut yo no me iba a quedar sin estar aquí presente recogiendo esta cosecha porque ya son 15 años de carrera. Estás ahora promocionando un disco nuevo, Carolina Laó en vivo. Cuéntanos acerca de estos dos nuevos temas inéditos que tienes. Bueno, son ¿Qué queda de este amor? y Dime la verdad. Dime la verdad aunque no quiero oírla, dime la verdad aunque me haga una herida, dime la verdad aunque después de todo, ¿qué podrá pasar si me dejas sin vida? Dime la verdad porque hoy te lo pido. Estoy muy contenta porque estoy celebrando un primer lugar en Puerto Rico en una de las estaciones más importantes de la salsa y es con ¿Qué queda de este amor? que es una de las canciones inéditas de este álbum. Dime que queda de este amor, si no estás tú, si no estoy yo, como explicarle al mundo entero, que separamos todo un error, dime que queda de este amor, si no estás tú, si no estoy yo, dime si sientes tú también, esas ganas de volver. Yo creo que lo mejor que me está pasando en mi carrera se está resumiendo en este álbum, o sea, todas las mejores cosas, esa respuesta maravillosa del público que ha puesto mis canciones en los primeros lugares, pues todo está resumido en este álbum y estoy muy contenta y muy agradecida.